Música Esto de Manzanillo con el almirante Ojeda, secretario de Marina con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y aquí con Nito Cayo que es el patrón de esta lancha de esta embarcación vamos a cruzar porque se va a llevar a cabo una reunión de evaluación tomamos la decisión desde hace algún tiempo a partir de una reforma legal una reforma constitucional de que ya el manejo de los puertos lo tenga la Secretaría de Marina porque estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nosotros consideramos que es fundamental que los puertos estén controlados por la Secretaría de Marina por muchas razones una de ellas es de que está entrando mucha droga sintética por los puertos y esto solo lo podemos controlar si tenemos una institución como la Armada una institución como la Secretaría de Marina encargada de los puertos es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que tiene que ver también con la seguridad pública Manzanillo se convirtió en un puerto muy peligroso Colima a pesar de ser pequeño en extensión territorial en población es el estado con más incidencia delictiva y tiene que ver con el puerto de Manzanillo que lo tenían prácticamente tomado los de la delincuencia se están rescatando los puertos y esto solo se puede lograr con una institución repito como la Armada de México también está con nosotros Arturo y viene Raquel Buenrostro del SAT y viene a la reunión el director de aduanas Horacio Duarte porque vamos a evitar el contrabando antes los puertos del Pacífico no tenían la misma importancia que los puertos del Golfo ahora Manzanillo tiene más movimiento que Veracruz eso pues desde luego obedece al desarrollo de China y de Asia ya China se convirtió desde hace tiempo en la fábrica del mundo y todo se transporta por barcos y los puertos tienen mucha relevancia este igual el de las arrojadas en Michoacán entonces hay que evitar el contrabando hay que este acabar con la corrupción y por eso tomamos la decisión repito de que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos del manejo de las costas de los litorales de la seguridad nacional de la defensa de nuestro territorio la defensa de nuestra soberanía y también de la seguridad en los puertos eso es lo que queríamos comentar a ver platícanos algo Chocayo aquí soy el maestro Andrés Andrés Cipriano patrón de la embarcación estamos en una estación de naval de búsqueda y rescate esta embarcación nos dedicamos a emergencias marítimas de superficie tanto búsqueda y rescate acuático lo que es Colima nos puedes decir de lo que pasó ayer un naufragio un naufragio que prestamos apoyo y auxiliamos a dos personas pero malamente se nos perdió desgraciadamente se perdió y anduvimos la búsqueda durante 96 horas y pues con resultados negativos ahí estamos activos todavía en esa búsqueda pero estamos activos en cualquier emergencia o un arrestamiento vamos por ahí estamos todavía activos en esa búsqueda todavía no se ha cerrado muchísimas gracias muchas gracias por lo que hacen todos los marinos de México